La corriente continua o directa y la corriente alterna. ¿Conocemos a la corriente alterna? Sí, la corriente alterna es la que nosotros aprovechamos a través de los tomacorrientes. La corriente alterna es la corriente con la cual se transfiere la energía eléctrica desde las centrales hasta los lugares poblados. Por si acaso, todo eso se hace con corriente alterna. Ahora, la corriente alterna se denomina de esa forma porque cuando pasa a los negativos, el sentido de orientación que tenía la corriente se invierte. Y luego cuando vuelve a pasar a los positivos, se vuelve a invertir. Entonces, ¿por qué se le llama corriente alterna? Se le llama corriente alterna porque su sentido de circulación varía cada ciertos periodos de tiempo. Ahora, la corriente continua simplemente no hay mucho que decir. Es una corriente que mantiene hasta cierto punto un valor constante. Ahora, en realidad la corriente es así, ¿no? Variables, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, ¿eso qué me dice? Ah, ya, que hay cambios en la corriente, pero, sin embargo, siempre tiene el mismo sentido de circulación porque estamos considerando una corriente positiva. En cambio, acá, cuando pasa el negativo, ya consideramos una corriente negativa. Una corriente negativa quiere decir el sentido opuesto al cual circulaba. En cambio, acá, como siempre es positivo, el sentido de circulación es uno solo. ¿Qué pasa cuando nosotros asumimos que la intensidad de corriente es constante? Si nosotros asumimos que la intensidad de corriente es constante, a esa se le llama corriente continua estacionaria. Se le llama corriente continua estacionaria. Así se le llama. Y en este caso, este de acá sería, por ejemplo, el I promedio, ¿no? O el I medio. Entonces, ¿cómo voy a determinar cuál es el I promedio? Simple. Si yo tengo una corriente variable y me piden cuál es la intensidad de corriente eléctrica promedio en el mismo intervalo de tiempo, simplemente tengo que calcular la carga y dividirla entre el tiempo para poder tener la corriente promedio, ¿no? Eso es cuando consideramos que no cambia con el tiempo, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos una idea. Acá está la corriente alterna que ya te había mostrado que tiene forma senoidal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya con eso nosotros estaríamos por fin terminando lo que es corriente eléctrica. No te vayas a olvidar las ideas más fuertes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Simplemente el flujo de portadores de carga, ¿no? Así nada más debido a alguna causa externa. Luego, ¿qué podríamos decir? La intensidad de corriente se define como la rapidez a la cual fluye la carga eléctrica a través de la sección recta de un material conductor. Y ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? El vector de densidad de corriente siempre tiene el mismo sentido, sin importar la carga positiva o negativa. Y por ende, se utiliza él para poder definir cuál sería el sentido de circulación de la corriente eléctrica en un determinado conductor, ¿no? En este caso, en un determinado segmento de conductor por donde está pasando una corriente eléctrica, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá tendríamos ya simplemente que cuando es variable, la corriente es el área. Ahora, sabiendo todo esto sobre la corriente, ya podemos entrar a lo que viene a ser la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales de oponerse, de ofrecer una resistencia a quien al paso o circulación de la corriente eléctrica que pasa por él. El primero en encontrar una forma de relacionar uno con otro fue nuestro amigo George Simus Ohn, el cual establecía y creía de manera muy convincente de que el voltaje aplicado a un conductor causa una corriente cuya razón de ellos dos es constante. Eso sería. Y esa constante sería ¿qué cosa? Esa constante sería la resistencia eléctrica del material al paso de la corriente. En este caso, ¿qué es lo que nosotros decimos? La resistencia, recuerda. La resistencia ¿a qué es igual? Eléctrica R se define como el voltaje por unidad de corriente eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica queda en honor a nuestro amigo George Simus Ohn. Entonces, de acá nosotros ya tenemos una idea. Unidad. La unidad en el sistema internacional sería simplemente el Ohn. y de esa manera lo vamos a simbolizar. Recuerda que un Ohm es equivalente, en este caso ¿a quién? A un Vol por Amper. De esa manera. ¿Sí? Entonces recuerda, para que la resistencia te pueda salir en Ohm, es necesario que el voltaje esté en Vol y que la corriente esté en Amper. Resulta que nuestro amigo Ohm creía y confiaba que todos los materiales cumplían con esta relación. Pero lamentablemente no es así. Hay algunos materiales donde sí se cumple la idea de que la resistencia es la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. La resistencia, en este caso, sería del material. Y esta resistencia permanece constante, sin importar el voltaje o la corriente que circule por él. Entonces, este material sería un material que está cumpliendo con la ley de Ohm. Y al estar cumpliendo con la ley de Ohm, se van a llamar materiales ómnicos. Pero existen otros materiales cuyo corriente que circula por él, va a cambiar al cambiar el voltaje de una manera no proporcional. De manera que yo podría decir que él no va a cumplir con la ley de Ohm. Porque en la ley de Ohm, esa resistencia debe ser constante. Como acá yo me voy dando cuenta que la resistencia no va a ser constante, entonces ya desde ahí nosotros vamos a tomar en cuenta de que él no cumple con la ley de Ohm. Y es por eso que se considera un material no ómico. A ver, ¿cómo sería entonces la resistencia acá? La resistencia del material ómico sería el voltaje 1 entre la corriente 1 o el voltaje 2 entre la corriente 2. Porque en este caso, con cualquiera de los dos me sale lo mismo. Con cualquiera de los dos me sale lo mismo porque la resistencia es constante. La razón entre ellos dos también es constante. Pero, ¿qué pasa con esos materiales que no cumplen con la ley de Ohm y Elianzar? ¿Cómo vamos a hacer para calcular su resistencia? Simple. Vamos a agarrar la ecuación de Ohm y la vamos a plantear de esta manera para cualquier tipo de material. Así como este, que no es ómico, pero Elianzar si no es ómico, lo que tú vas a calcular en realidad es la resistencia en cada uno de los puntos. Por ejemplo, para 1, para 2, para 3, para 4, entre 1 y 2, entre 1 y 3 y así sucesivamente. Pero acá nosotros tomamos en cuenta lo siguiente. Solamente vamos a considerar estos dos puntos. Entonces, el voltaje, si es I por R, tendríamos que considerar nosotros que va a haber un R1. ¿Y este R1 qué cosa va a ser? Va a ser la resistencia debido al punto 1. La resistencia en el punto 1 será el voltaje 1 sobre la corriente 1. Mientras que la resistencia 2, ¿qué cosa sería? El voltaje 2 sobre la corriente 2. Ya está. Cada una de las resistencias va a tener su propio valor, pero sin embargo la resistencia 1 será diferente a la resistencia 2. No son iguales. ¿Sí? Entonces ya sabes, la resistencia es la propiedad de todos los materiales que ofrecen una resistencia al paso o circulación de la corriente eléctrica a través de él. La ley de Ohm establecía que la resistencia era la constante de proporción entre el voltaje y la corriente. Eso significa que ellos dos son directamente proporcionales cuando el material cumple con la ley de Ohm. Cuando el material cumple con la ley de Ohm se le llamaban ómicos. Cuando no cumple se le llamaban no ómicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar un par de cositas más con respecto a la resistencia eléctrica para poder ser felices. Gracias.